Música Chibambam, me llamas tú Bambam, que dulce es Bambam, volverte a encontrar Música Hoy podemos disfrutar el amor que aquí nació y olvidaré que otra vez este amor nos separó Bambam, te tengo aquí Bambam, me tienes tú Bambam, que dulce es Bambam, estar juntos los dos Música Canta conmigo el amor, canta conmigo el amor Hey, 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 hey Música 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 Música